Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy no haremos propiamente un unboxing, ni un timelapse, pero habrá un poco de los dos. Ya están en el mercado desde hace un buen tiempo figuras de una línea que se llama Metal Earth, que ha hecho cosas como aviones, autos, el Titanic, el Perla Negra, pero ya se ahora, desde hace unos años se han especificado, se han esmerado en hacer productos de licencia. Los primeros fueron Star Wars, ahora hay Transformers y bueno, esto es lo que queda, son las figuras de Metal Earth, esta es el droide K, que viene así, vienen sobres como estos, son, bueno aquí vienen las instrucciones de armado y todas las piezas vienen en estas láminas como rompecabezas y entonces aquí vienen las instrucciones de cómo armarlo, ensamblarlo y quedan así. Entonces aquí tenemos al droide K de Star Wars, tenemos a Megatron de los Transformers y el Imperial Destroyer también de Star Wars y bueno, estas basecitas que también son especiales, que según la luz empiezan a girar. Entonces bueno, ahora me voy a armar uno de estos dos diseños que tengo en este paquete doble que compré, vamos a agarrar R2D2, lo vamos a armar y bueno, ¿y qué necesitamos? Simplemente mucha paciencia, tiempo y si te tienes ayuda de estas herramientas que son pinzas de corte, unas pinzas normales y unas pinzas de punta largas. Este juego, este es el set de herramientas que venden Metal Earth, pero bueno, puedes usar cualquiera de ellas y bueno, no requieren soldadura, no requieren pegamento, son más o menos fáciles de ensamblar, la cosa es que si llegan a ser frágiles, entonces uno dobla mal o se equivoca y se puede romper. Pero pues ya ven, cuando están aquí están bastante llenos, perdón, bastante macizos y hasta, mira, nos puede tocar uno y están perfectamente bien armados y como podrán ver aquí abajo, no sé si se ve o no, pero no hay soldadura, simplemente hay que unir los pliegues y darles vuelta. Entonces, bueno, procedo a ensamblar ni más o menos que al AstroDroid R2D2, así vienen estas cosas, las láminas vienen en un sobre, es R2 y aquí están las láminas completas. De aquí va a salir un AstroDroid de protocolo que esperemos no nos tome mucho trabajo, estas son las instrucciones. Son recomendables para mayores de 14 años y bueno, voy a empezar a ensamblar esto y pues nos vemos al rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas funcionan con luz, si le avientas luz, empieza a girar el muchacho. Pues bueno, cuatro horas después, muy entretenido, pues bueno, ese es el resultado. Cuesta un poco de trabajo, ya vieron, cuesta un poco el doblar sobre todas estas partes como redondas, arredondadas. Pero, pues es muy divertido, la verdad es que como entretenimiento, como pasatiempo, está muy bien, divierte, se quedan cosas muy padres. Y bueno, si quieren los pueden pintar, pero pues también se ven así bonitos. Con pintura de aceite se tendría que pintar, pero pues bueno, ahí están. Estos son la colección de los que llevamos hasta el momento de Metal Earth, que pueden encontrarlos prácticamente en cualquier tienda de hobbies. De donde vendan aviones de modelismo, trenes y todo eso. La mayoría de esas tiendas tienen estas láminas y pueden pasarse un muy, muy buen rato. Pues yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con más cosas para prepararles a ustedes en juegos, juguetes y coleccionables. Hasta la próxima.